Turrón Arcor te trae las últimas novedades del deporte en vuelta y media con Pablo González. ¿Sabías que Turrón Arcor es el snack que más te conviene? Porque es el más rico, te acompaña a toda hora y encima lo conseguís a sólo 250 pesos. Turrón Arcor, el snack que más te conviene. 7.20 de la tarde en la República Argentina, quiero mandar un abrazo a los chicos de la compañía de teatro Oveja Negra que están haciendo una obra hermosa desde el sábado 7 de septiembre, quiero decir que ya empezaron, hasta el 26 de octubre, todos los sábados a las 6 de la tarde en Área 623, esto es en la calle Pasco 623. Es una compañía de chicos con discapacidades que hacen un teatro hermoso e inclusivo, mejor dicho, Oveja Negra, es la compañía y ahí lo pueden ver, las entradas a la gorra, pero las reservan en alternativa teatral. ¿De acuerdo? Sí. En Instagram lo buscan como teatro Oveja Negra. Sí. ¿Está bien? Sí. Bueno, un beso a los chicos, que les vaya muy bien. Pablito González. Se viene una nueva edición de Superclásico, mañana va a estar jugando en el Monumental a partir de las 4. No, en el Monumental no. En el Monumental. En la Bombonera a partir de las 4 de unos días complicados. Qué acto fallido. A partir de las 4 de la tarde, en la Bombonera, la mismísima Bombonera, ante 55.000 personas y 1.300 efectivos. Mirá, lo decíamos hace un rato, alcohol cero, operativo que arranca a las 12 del mediodía. Y lo particular a esta hora es ver si se confirma o no el posible equipo titular de River. Claro. ¿Por qué? Porque River juega la revancha del partido Copa Libertadores el próximo martes contra Colo Colo. Empataron 1-1 la ida, juega la revancha. Entonces, en principio, River iría con mayoría de suplentes. ¿Pero qué pasa? Los suplentes de River serían titulares el 90% de los jugadores de la Argentina. Entonces, es particular porque mucho hincho de River te dice, te parece, le dicen al mismo Marcelo Gallardo, ir a jugar con este equipo, con este posible 11 titular. Si quiero, no lo repasamos. Tenemos la posibilidad de empezar a repasar lo que sería el 11 inicial de Boca y el posible 11 titular que pondría Gallardo mañana en cancha. O sea, arrancamos por Boca, que no definió todavía si línea 5 o línea 4 en el fondo, pero vamos a tirar un hipotético 11 titular. Con Romero, Advíncula, Lema, quizás Anselmino, Rojo y Blanco. Ahí está la duda si es Anselmino o no. ¿A cuál reconocen si lo ven por la calle? De todos esos. Empecé de vuelta. ¿Advíncula? No, a Romero sí. A Romero sí porque tiene cara de estar a punto de chocar. ¿Advíncula también? ¿Advíncula no? No lo tenés. Sí, Advíncula sí. ¿A Lema? Sí, sí. ¿A Anselmino? No. Ese era mi abuelo, un amigo de mi abuelo. Es un muy joven jugador, ya vendido. Nuevo jugador de Chelsea. Está jugando en Boca, pero va a ser jugador de Chelsea y ya lo compró de Chelsea. Marcos Rojo sí. A ese lo ubico, que está tatuado como si fuese el borde de una hoja. Sí, no haría chistes sobre Rojo. Lautaro Blanco, que tiene tatuado, por ejemplo. ¿Rojo y Blanco tiene Boca? Sí, muy bueno. En el brazo tiene tatuaje central, porque juega en Rosario Central. Ah, no sabía. Bueno, saca los laterales, fíjate que vas a ver el escudo de Rosario Central. Qué buen detalle, Rojo y Blanco juegan para Boca. En la mitad de la cancha, jugarían Medina, Paul Fernández y Zenón. No, no. El de la granja. Y en la ofensiva, Merentiel y Cavani. Cavani, sí. ¿Se parece a Cristian Sancho o lo conoces ya por él? No, no, creo que si me parece uno al lado del otro, sé perfectamente quién es quién. Bien. Bien. Vamos con el posible uso de titular de River. Y Milton va al banco mañana, Milton. Milton va al banco. Val banco. Sí, porque la idea es que vuelva Cavani y sería la dupla de uruguayos. ¿Juega Casco? Juntamente tiene en la ofensiva. Dos Milton. Bueno, pero Casco parece que juega en River. Por eso te digo. Entonces, River jugaría con Armani. Armani es un titular inamovible, si querés. Lo conozco, sí. Casco. Tiene cara de probador muy amargo. Casco. A Casco no lo conoces. No, a Casco no lo conozco. Gattoni. No. O González Pires. No, tampoco. González Pires, sí. González Pires, es amigo nuestro, vino acá un montón de veces. González Pires, obvio. Sí. Pablo Díaz, que juega porque fue suspendido y porque fue expulsado en Chile. Entonces va a ser titular Pablo Díaz. Claro. Y el otro Díaz. Enzo Díaz, el ex hombre de talleres. No los conoces a ninguno de los dos. A Chirino tampoco. Bien. En la mitad de la cancha jugarían, hipotéticamente, Fonseca, Villagra y Lanzini. Ninguno de los tres. Y si River juega finalmente contra elantero, que es lo que todavía no confirmó Muñeco Gallardo, sería... Es lo que yo le sugería al Muñeco. Solari, Barreiro, Colidio. Ah, sí. ¿Qué te parece a vosotros este equipo? ¿Te gusta o no? No sé. ¿Colidio? ¿Como los ojitos? Como las golas. Sí. Colidio. Colidio. Ah, Colidio. ¿Qué te genera? ¿Qué sensación te da si es que se confirma en este equipo? Confío en el técnico. No quiero que se malogren ninguno para el martes y a la vez quiero hacer un buen partido. El tema es que me parece que acá Gallardo está utilizando estos supuestos titulares pensando únicamente en lo más importante que tiene River y la Copa Libertadores. ¿Esta es una forma también de bajar el precio a una posible victoria azul y oro? Yo creo que no. Boca lo hizo con el último clásico. Porque creo que River cree o Gallardo cree que con este equipo puede plantearle un partido en serio a Boca, ganar, empatar y no perder. No, se le baja el precio del campeonato local. Para mí todo se toma en serio a Gallardo. No le baja el precio a nada. Para mí. Y pero está poniendo suplente. Si es que se confirma este equipo. Es el supuesto todavía, no se sabe. Porque es lo que se especula. Mirá si mañana... Gallardo suele meter volantazos y matacazos. Si mañana te mete cuatro o cinco jugadores titulares y te hace un mix, cambia todo. López de Arreira, Menuzzi, Albani, por ejemplo. Claro, por ejemplo. Menuzzi no porque está lesionado. ¿Y quién me dijiste? ¿De Arreira? No, de Arreira lo bajaron en reserva. Lo bajaron en reserva. No lo veo para mañana. De Arreira. Tema bueno, ver si por ejemplo juega con Eviter. O no es volantazo. No. Él tal vez tira este rumor y mañana te pone los titulares. Y si él no lo tira... En el caso de él es bultazo, se le dice. Ponele. Ponele. ¿Y sabés qué armé? A ver. Armé un equipo con ex futbolistas de Boca y River. Ajá. Un once inicial. Porque vi la lista. Entonces dije, voy a armar un equipo yo directamente. ¿Qué hayan jugado en los dos? ¿Qué hayan jugado en los dos? A ver. Te puedo decir Gatti. Sí, Gatti. Gatti al arco. ¿Hubo otros arqueros que atajaron los dos? Sí, hay más. Hay más. Varicio, hay varios más. Ok, Varicio. En todas las posiciones hay muchos. Gatti. De cuatro, Plumero Gómez no lo pusiste. Yo puse a un ex hombre de la selección argentina. Hoy ayúdate del campo de Cholo Simeone. Del Cholone Simeone. Nelson David Vivas. Nelson Vivas. Ahí está. ¿Jugó en los dos? ¿Jugó en los dos? Jugó en los dos. ¿Qué pregunta, boluda? Se acaba de decir quién le vas a... Nada, boluda. Hay gente que recién se suma. Es el que se sacó la camisa. El primer marcador central, de primer marcador central, puse a un futbolista muy querido porque ganó todo con el River de Gallardo, pero que nació en Boca. Maidana. Maidana. ¿Nació en la bombonera? ¿Tiene un servicio de parto? ¿Quién más, Pablito? El segundo marcador central, hoy trabajan los medios. Souto. No. Cachevachi. Oscar Ruggeri. Ah, es un Ruggeri, claro. ¿Se acuerda? ¿Vos sabés que a Ruggeri cuando se fue de Boca a River le prendieron fuego a la casa? Lo escuché a él contándolo, después lo reafirmaste vos y me parece una anécdota. Lo contó en Fútbol o Muerte. Entre graciosa y no puedo creerlo. Easy, pero lamentablemente es el fútbol argentino. El lateral por izquierdo se puso al conejo Tarantini. Sí, claro. Pero dame para ver si adivino, Pablito, no digas. Ah, ok, ok, ok. Bueno, los volantes, el 8. JJ López. Sí, señor. Crack. Porque, claro, un tipo tan hincha de River, surgido en River, que en la década, creo que 82, si mal recuerdo, se fue a jugar a Boca y fue todo un boom de bronca a los hinchas de River. Para mí JJ López es el mejor nombre, no es un nombre, pero de la historia del fútbol. Voy a tomar JJ López. Es espectacular. Mi viejo es JJ Weinreich. Juan Pejusto no jugó al fútbol, pero está bueno. En Weinreich tenés que usar todos los músculos de la J. Es que es mucho mejor que llamarlo Juan José López. Está buenísimo. No, es Juan José López, le dicen JJ. JJ López. Me encantó. Los dos volantes que siguen de Boca, tanto el volante central como el volante por izquierda, tienen que ver con la llegada de Ruggeri y Gareca a Boca. ¿Vos te acordás quiénes son los que...? O Articochea y Tapia. Muy bien, ahí está. O Articochea y Tapia jugando los dos. El Vasco y el Chino. Sí. Juegan para ellos, ¿entendés? No, pero no nos hablamos antes. No, no, está muy bien, está muy bien. Después se miran. Tres delanteros. Si no me daba el dato de Gareca, no los acababa. Mirá, vamos a... Mirá, sí te lo voy a hacer. Tres delanteros que jugaron en Boca y Riva. Marinucci. No. Batistuta. Pensá. Sí. ¿Canigia? Sí. Y falta uno, Canigia, Batistuta. Bueno, hay uno que te dio muchas alegrías. Patro, Prato. Prato. Prato, no lo puse, pero Prato también está. Hoy fue tú, una nena, Prato. Le mandamos un beso. Un beso grande. Yo puse a Canigia, a Batistuta y a Gareca. Y al Tigre, claro. Y al Tigre, que fue los dos a Gareca. Pero está Loso Prato. Cuando pasaron de Boca a River, Gareca era más ídolo que Ruggeri en ese momento. Sí, Ruggeri y más pibe. Claro. Lo que pasa es que después los dos ganaron todo con River. Bien. Pero Gareca no, Gareca se fue. Gareca se fue a América de Cali. Gareca se fue a América de Cali. Una delantera de pelazos. Total. Tres pelazos. Tres pelazos. Al viento, así corriendo. No se usa más ahora con esos cortes más Ronaldo. No se usan. Pero tres pelazos, tremendo. Tres pelazos. Sí, la verdad. Quiero abrir línea, abrir con un par de oyentes. ¿Qué hayan hecho Boca y River? No. ¿Cómo que se han hecho? No literalmente. Que voy a nombrar marca una vez para que tomen. Que trabajaron en McDonald's y se fueron a Bull. Ah, ok, ok. Que hicieron Boca y River en su vida. Que dieron un cambio de 180 grados. Bien. Fans de los redondos se hicieron de eso a estéreo. Ok. ¿Eh? Está bueno. ¿Me explico o no me explico? Sí, sí, está bueno. Está bueno. Tal vez no hay ninguno. Ojo. Algo a ver, algo a ver. Sí, porque en las empresas es común que si vos te desarrollás en una y te destacás, te yupe la otra. Bien. Y te pagan el pase, ¿no? Bueno, Julieta era de izquierda y ahora es extrema derecha, por ejemplo. Claro. 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. ¿Pablito, tenés alguna voz? Sí, no. No, yo tengo curiosidades, si quieren, mientras tanto, para que la gente se vaya comunicando, de los Boca y River. Milón. Tengo un par de curiosidades. Sí, más. Por ejemplo, en 1984, en el Metropolitano, el 84, ¿viste que hablábamos Nacional y Metropolitano? Sí, Metropolitano. Me acuerdo cuando empecé a salir con Seba. Sí. Que estaba el Nacional y el Metropolitano. Y ahí aprendí que el Metropolitano era una tercera división aunque se llame B de Sevilla. No, bueno, esto es otra cosa lo que hicimos. No sirve de nada lo que estoy diciendo. Voy a hablar dos personas que seguramente Seba los utiliza mucho en distintos... Es que es que hace. A ver. O que guiona. Bueno, Boca es local porque tenía la bombonera clausurada. ¿Dónde es local? En la cancha de River. ¿Y a quién recibió? Que fue un visitante. A River. Muy guay. Metropolitano, 84. Ese partido empata en 1-1. Los goles los hacen Krasowski. Ariel Krasowski, Uruguayo. Ibar, Stafusa, en contra. Qué grande Stafusa. Son dos que usás seguramente. La región Stafusa y se llamaba Ibar. Pero hoy es inimaginable que, por ejemplo, Boca sea local en River y que el visitante sea River. Hoy no, hoy no lo imaginás. Y en 84 pasó. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Insiste. Héctor habla. Héctor, bienvenido, Héctor. ¿Cómo estás? Ya hablamos. Ya hemos hablado. Y bueno, mejor, Héctor, que nos conocemos. ¿Y qué pasó? ¿Cómo te fuiste de Boca River? Yo trabajaba en ADT. Trabajé unos meses en ADT y me fui a ProSegur. Uuuh. ¿Y cómo fue? ¿Te fueron a buscar? ¿Ofreciste vos pasar? No, no. Me llamaron de ProSegur directamente. Yo no. Claro, nombró las marcas porque quería ver. Era mucho mejor la oferta, obviamente. Por eso te fuiste. Claro. Pero no quiero exponer a las marcas como diciendo... Tampoco es tan grave porque esa cosa de Boca River no es que lo viven, no es que lo mandan a prender fuego a la casa como Ruggeri. Por supuesto. Pregunté con él. No, la verdad que era mejor la oferta y... Ves, se habla como jugador. Y te hago una pregunta. ¿Vos pasaste también por acá, hay una expertise en lo que haces, que estás medio condenado a seguir en empresas de seguridad? No, no. No, no. Igual no estoy de seguridad, sino instalaba alarma. Ah, bueno, está bien, eso. Hay una expertise ahí. ¿Podrías instalar alarmas OVLAP? Eh, sí. Sí, tranquilamente. Tengo que aprender, eh. No es que ya sea... Ah, pero que suene todo, ¿eh? No, igual es fácil. OVLAP lo tiene que saber. Es cablear, supongo, y poner los sensores. Sí, y aparte configurar la central de alarma, ¿no? Claro. Bien, bien. Eso es más complejo. Qué sé yo. Bueno, pero no te sentís un traidor, no te dio culpa, nada. No, al contrario, estoy muy bien. Claro, es laburo. Claro. Gracias, Héctor. Que se vayan bien a la... Eh, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Aguante, Adonel. Abrazo, Héctor, gracias. ¿Qué otro dato, Pablito? Tengo otra curiosidad. A ver. En el campeonato de 1949 de fútbol argentino, juegan Boca River. Sí. En el Monumental. Sí. Se desvanece a Madeo Carrizo. ¡Uh! Entonces, claro, no había cambios. Entonces, durante seis minutos fue al arco Alfredo y Stefano. Mirá. Al arco de River. Qué genio. Volvió a Madeo, se volvieron a cambiar los buzos y la remera, siguió jugando y Stefano de nueve. Qué transpiración, ¿eh? Y a Madeo de arquero, y el partido termina ganando un a cero, River con gol de la bruna. Mirá. Es rarísimo que el jugador... Sí. Seis minutos. Bueno, como le pasó... Ya está el arquero bien, bueno, listo, volvemos. Pero no había cambios. No había cambios. En Sopérez fue arquero también. Sí, claro. No había cambios y no había nadie en el banco suplente, tampoco. No, no había suplentes. Se podía morir uno y se iban con diez. Vos sabés que... Y cambiarse la camiseta con esa transpiración y lo pesada que eran las camisetas... Bueno, pero eso te pasa cuando las pides. Y cuando vas a jugar un parque y te decían, Tomás, o sea, la de los dos partidos que jugaron anteriores, estaba recontachivada. Fuimos a jugar un intercolegial, mucho calor hacía. Me acuerdo que la camiseta que usábamos nosotros era naranja. Adiviná si yo era suplente o titular. 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 No, suplente. Y no había camiseta para todos. Entonces había cuatro camisetas que jugaban adelante y una de las del arquero. En un momento de gauchada, porque estaban mi papá y mi mamá, me hacen entrar. Para quedar bien con ellos. No, pues tenían que jugar todos. Era una cosa medio falopa. Y a mí, el bueno que sale, me da y me pongo la camiseta totalmente mojada. Y la del bueno. Y todos eran buenos, comparados conmigo eran todos buenos. Y yo estuve, como si te dijese, 25 minutos con arcadas. Jugando. Encima, no solo era malo, sino que me está haciendo... Muy bueno. ¿Qué le pasa a este muchacho? Ahora le decían, porque no jugué titular, dijeron muchos. Claro. Era como Messi. Muy bueno. Pero no llegué a vomitar. Pero arcadas todo el partido. Era muy duro cuando el equipo estaba cambiado para salir. Sí. Y como no había camisetas para todos, vos andabas con cualquiera. Sí. Entonces en el club te decían, ¿qué pasa? ¿No podés jugar? Sí, sí, vos ibas al banco. No, era. Ya es duro, duro. Durísimo. Que daban la remera de que había jugado pesada y muy transpirada. Mojada. Y era purísima. Y aparte recuerdo que era de piqué. O sea, hasta 6 litros de agua. Y olvidate el talle. Capaz que a vos te tocó entrar por uno de 3 metros más grande y te ponía la remera, te quedaba por la rodilla. No, peor cuando te quedabas chico también. Y cuando era machicaras. Cuando te hacía tetón. Mr. T. Eso es tremendo, pero te redoblo apuestas. En básquet, cuando compran para que le entra todo. Sí. Cuando te dan la tuya y vos sos petizo, digamos, el brazo de la musculosa te llega hasta la cintura. Horrible. Parece que no te alimentan. Es feo. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Insiste. Hola. Sí, ¿quién habla? Marcelo, ¿cómo te va? Normal, Marcelo. Buenas tardes, jirafa. Quedate porque ahora vamos a cantar, Marcelo. ¿Qué vamos a cantar? No, los vueltas y medias vamos a cantar ahora, recibiendo la primadera. Bueno, ¿de qué Boca River pasaste, Marcelo? De River pasé a Boca. A ver, ¿en qué? Y cuando se fue a la B, me descompuse, me dijo, me llegó al hospital y el médico me miró y me dijo, ¿estás seguro que te vas a morir por un equipo? Entonces le dije, bueno, listo, no te da ningún problema. Salí y me hice de Boca. No te puedo ver. No. Es un chico. Es raro. ¿En serio? Sí, es más, te cuento algo. Ayer en la parada de taxi, porque soy taxista, tiré la moneda a ver para cuál iba a mirar el partido mañana. Y salió Boca. Ah, entonces no sos de Boca. Bueno, dejó de ser horrible. Es la respuesta que me da la vida, ¿viste? Claro. Estaba por morir. Muy fanático de nosotros. Yo era de River y se me lo bajan las medias, pero me escucho a Boca y bueno, me salvó la vida. Perdóname, pero es tan fanático que casi se muere por su club. Pero muy fanático. Ustedes tres no son tan fanáticos. Nunca sufrí un ACV. No existe. Y ya que se batú oportunidades. Eso sí. ¿Sabés lo que pasó? Qué bien de salud. El equipo lo llevo en el alma, pero lo que pasa es que me hizo tan mal que la gente sea tan ingrata y que haya quemado y roto los coches y romper las vidrieras. Y pero en Madrid después no te dio otro chutazo cuando eras de Boca y perdiste allá. Sí, pero ese día estaba trabajando en el taxi, así que no me hacía problema. Encontré la forma de llevar la vida de esa forma. Muy bien. Gracias, amigo. Abrazo. Si te querés hacer Atlanta, lo charlamos. Abrazo grande. Y cómo no, y cómo no. Muy bueno el programa. Aguante O'Donnell. Aguante O'Donnell. Bien. Un dato más, Pablito. Ustedes saben que en el verano del 2008, en Mar del Plata, en un Boca River se hizo un gol ilegal. ¿Cómo ilegal? ¿Ilegal? Un chorro. Hicieron unos cuantos. Ilegal. Tiro libre para Boca, lo ejecuta Riquelme. En el arco de River estaba Juan Pablo Carrizo. Hay un rebote largo y no te podés agarrar de un palo de un travesaño. Martín Palermo se agarró del travesaño, acabeció el gol de Boca. Y eso estaba... No existe regla. Está prohibido. Tendría que haber sido tiro libre a favor de River. Y no había bar. Valdasi no se dio cuenta, no había bar, y el gol fue convalidado. Entonces ese gol se lo dice, se lo conocemos, el gol ilegal que hizo Martín Palermo en un clásico. Mirá. Mirá vos, che. Las cosas que nos enteramos. Ahora, qué grandote Martín Palermo para agarrarse tras él y saltar, ¿no? Ese gol, si lo buscás, existe, ¿eh? Sí. No, te creemos que existe. No, no, pero lo podemos ver porque mucha gente nos está viendo en radio, algunos no ven por tele. Los árbitros, ¿tienen en la cabeza todo el reglamento? Porque también Valdasi, porque dijo, nunca me pasó esto. Puede ser. Y aparte no ves como vos ves de tu sillón. Y después le dice, che, pero eso es ilegal. Y Valdasi... Y además no es que tú agarró cinco minutos. No, no, es un segundo. No, pero para eso no están los líneas también y todas las ayudas para el árbitro. A ver, pero es un amistoso el mar del plata. Pero no había bar, era amistoso, era mar del plata. Y puede ser que, además, que no vieron que se agarró de tres años. Lo que pasa es que cuando va en la repe, que vos ves a Martín Pález, me agarró de tres años y decís, esto está mal, esto no vale. Y a los líneas no le dan todo para estudiarse todo. Yo creo que deberían saber todo. Supuestamente saben todo, para recibirse tienen que rendir un examen. Son líneas, ninchas. Son líneas. Más me hagas estudiar. Igual. Jugaron dos finales en su historia, Boca y River. En la que ya se conoce, Madrid. ¿Y la otra? 1976. Nacional de 76, en la cancha de Racing. Jugaron la primera final, Boca-River, la ganó Boca 1-0 con el gol de Chapa-Zunier. El Chapa-Zunier. Lo conocí por Alfredo Casero. Durmiendo con Zunier, temazo. Temazo, ahí remitó. Lo buscás, el tema Durmiendo con Zunier, podemos escucharlo en una balada hermosa. No sabía quién era. El Chapa-Zunier, sí. No de Construida. No, cero de Construida, pero bueno. Era un temazo. Pero es parte de nuestra historia, tampoco nos sacamos los giles. Creo que era el track número 5, porque el Chapa jugaba de 5. Acá está. Ahí llega. Fabrito, en un ratito seguimos. Sí. Con el superclásico que se juega mañana en la bombonera. En un ratito cantamos los Vuelta y Media. Y después de la canción cerramos. De Durmiendo con Zunier, ¿les parece? Me encanta. ¿La escuchamos? Dale.